¡Suscríbete al canal! 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 lo quiere hacer me parece mira pues te va a cubrir por primera y por única vez o no se va a ver si lo matan se va esto si que lo cojo esto si y te busca la vida ahora tu mira que te vengan ahí todos los bichos con el láser yo creo que ese se mata con el láser ya no tengo balas de esa la caja suele tener que tirar bastante espérate no puedo porque con esta arma no me fío con la otra una pero con esta que esto mata muy bien en la cabeza pero claro les tengo que tirar en la cabeza a lo mejor la balanza se inclina que vengan todos los combis para ellos bueno pues han hecho dos rituales lo bueno es eso que ahora a partir de ahora les va a costar hacer más rituales osea cuanto más pasen si no los han hecho les va a costar mucho más hacerlo así que más posibilidades de grabarme me la voy a matar todavía un poco más a salvo que veo que todavía está fácil pues voy a buscar munición porque veo que no dan para sobrevivir vean no a ninguno a ver si lo ha dejado el de aquí dentro o algo no el de aquí ya se ha salido pues vamos vamos a buscar me la han cogido una pieza de mira mira están queriendo dejar uno para ser ritual no 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 qué significa para vosotros vuestros servicios a ver si puedo matar al zombie que tienen ahí 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 buena 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 voy a ponerme a coger para que les salgan a ellos todos ahí a ver si les hacen ahí una buena enferreona la verdad si yo no se por qué ah no no voy a jugar con los teletransportes no un poco aquí salen pocos parece así que me va a quedar allí a ver si se la juegan va la han acabado que puta la liquidación les puede hacer voy a coger voy a coger que les salgan a ellos ahora con la liquidación ahí 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 buena 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 eso me mola eso me mola voy a comprar munición dentro de un rato tendré que usar esta arma como garrote vamos a seguir corriendo que les salgan más a ellos adiós ah va en modo bestia tío el pavo sabe lo que hace por lo menos tío bueno pues saben más de los meses que me esperaba tío pero bueno eh caer caer van a caer caer van a caer una forma o de otra pero caer van a caer pues nada para seguir matando a salgo hasta la 15 y a ver si la 15 cortaré esta otra parte supongo si no si veo que no es muy larga pero bueno es que no se cuanto tiempo llevamos pero bueno de momento hasta la 15 vamos a hacer bam 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 no hay nadie por ahí joder si es que ya no quedan zombies y valen igual tío bueno bueno se estoy yendo como si fuera a salvarle no 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 ese es el salvador ah no el primero el primero es el blanco el blanco es el salvador no ese es el ultimo no ese no lo va a matar pero bueno esta arma voy a matar a saco por lo menos esta y a ver si a partir de la 15 pues ya van cayendo eso espero eso espero que me estoy repitiendo como un ajo pero vamos es que tampoco se que hacer pues si los pudiera putear un poco pues cambiaría la cosa pero aún les quedan un ritual que hacer que creo que si no me equivoco es el del boxeador es una mala zona y cuando vayan para allí a ver si mira mira te pases 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 y el blanco esta allí eh el blanco quiere hacerlo o esta metido en un truco o no o no se vale 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 que como ahí todavía quedan truquitos el tío a lo mejor es mas listo que grande gracias gracias voy a buscar balas de la otra también de estallar otra vez sigo si si están ahí están ahí ni que ha muerto el del boxeador ya ha muerto el blanco pues ha muerto el que no había muerto si 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 esta es la buena yo me voy a patear corriendo corriendo por ahí pasando de todo me voy que esta es la nuestra esta es la nuestra me voy mira van dos van dos van dos van dos van dos van dos a ver el tercero van dos van tres van dos o van tres ya me parece que van todos eh me parece que han caído todos ah no queda uno queda uno que pena que pena que pena que pena que pena penita pena pero bueno el que pensaba que no iba a caer nunca ha caído eso es la parte buena yo creo que lo que estoy haciendo es eso moverme para que no me vengan zombies si y tiene el láser a ver si consigo hago la 13-14 corre por un lado me voy para otro le digo zombie me voy por aquí dime que esta abriendo el portal o es mi muerte mi muerte mi muerte mi muerte es mi muerte no poder apuntar ahí guay guay pues no se no se si si acabe así ¿no? cuando yo muera o que bueno me podría haber salvado ahí ¿eh? pero como he visto tantos zombies digo a ver si le van todos y muere él ya también aunque no creo ¿no? ah pues si toma conseguido pues esta la segunda parte de en el manco decirme más normas si queréis para complicarlo un poco más o para putearlos a ellos o o no sé tampoco o dejarlo así ¿no? a lo mejor así ya está bien yo creo que 14 de ondas tampoco ha sido mucho a lo mejor han sido 20 minutos 25 minutos como mucho de partida creo que guay el problema es eso que no te encuentres con gente más pro ¿no? pero bueno pues nada cualquier cosa en los comentarios apoyar esto y nos vemos al otro lado gracias y al fin de ser un saludo